Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio tengo una noticia sensacional para ti hoy en primer lugar, suscríbase para la continuación de los vídeos estoy trabajando duro para ti. Keran Bursin es nuestro titular de noticias tu deías ya saben, Keran Bursin, que recientemente se ha hecho popular en Turquía, no cae en el orden del día con sus declaraciones Keran Bursi socio Nilper. Había hecho tal declaración sobre el testigo que se había convertido en una agenda estoy detallando las noticias, seguirlas hasta el final disfruta viendo. Descripción de Keran Bursin del incidente Nilperi Saincaya. La compañera de la actriz Keran Bursin en Los que no viven, que hizo en un programa, era otra persona que Nilperi Saincaya. Por ejemplo, tenemos una escena de besos. Nilperi come cebolla, burrito de ajo y luego. Estaba diciendo, ven a besarme su declaración golpeó la agenda de los tabloides. Como una bomba. Se ha recibido una nueva declaración de Keran Bursin sobre Nilperi Saincaya. Hablando de Nilperi Saincaya, con quien fue socio en la serie Los que no viven transmitida en la plataforma digital, Keran Bursin dijo, mi socio Nilperi Saincaya era otra persona. Por ejemplo, tenemos una escena de besos. Nilperi estaba comiendo burritos de cebolla y ajo y luego dijo, ven a besarme, dijo después de este anuncio, la actriz Nilperi Saincaya hizo la siguiente declaración. Antes de nuestra escena de besos con Keran Bursin, el burrito de pollo vino como una cena fija. No había cebolla ni ajo, pero seguía así como una broma entre DC Millo. Y Keran Millo comimos ese burrito juntos. El canal D se transmite en las pantallas de 2 según las noticias del programa Page, Keran Bursin, que estaba en un evento, hizo una confesión sobre Nilperi Saincaya. Bursin utilizó las siguientes declaraciones. No me malinterpretes, sin ofender, pero quiero decir, no estaba aquí cuando salieron las noticias, desafortunadamente. Quiero decir, donde filmaste un incidente. Nilperi es mi amor delante de la pantalla. Estoy tan enamorada de él. Es tan divertido trabajar con él, que lo amo. Siempre lo he admirado desde nuestro primer proyecto. Un compañero increíble. Hay un amor entre Keran y los fans de Nilperi de Keran Bursin después de estas declaraciones hechas por Keran Bursin, me hizo decirlo no había explicación para estas preguntas en ese momento times o como encuentras estas explicaciones de Keran Bursin. Estoy esperando sus comentarios, amigos hasta luego. Estás aquí Keran. Keran nació en Estambul el 4 de junio de 1987 Bursi durante toda la infancia de Escocia, Edimburgo, Indonesia, Medan, Jakarta, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai, Turquía, Ankara Estambul, Malasia, Kuala Lumpur, EU, Texas, Boston, Los Ángeles, en países como después de vivir en los Estados Unidos se ha establecido con su familia en 1999 a la edad de 12 años. Mientras estudiaba comunicación de marketing en el Emerson College de Boston, actuó en algunas de las películas y teatros de la escuela. Su interés allí le llevó a terminar su último semestre en Los Ángeles estudiando actuación. Fue seleccionado como el mejor actor en la competencia de teatro interescolar de Estados Unidos. Dick. Bursin ha sido conocida por sus papeles como Keram Seyar en la serie de televisión Waiting for the Sun y su gemela deforme en la cara Gun Seyar, que apareció en los últimos episodios. Aan Irmak interpretó al músico Erhan en la película If You Forget to Whisper. Interpretó el personaje de Yi It KLC con Cedilla en la serie de televisión Seref Meseci y fue estrella invitada en la serie de televisión Ulaan Istanbul con el mismo personaje ha aparecido en películas de televisión del productor Roger Corman, Sharktopus y Palace of the Damned, así como en algunas películas independientes y cortometrajes. En la serie This City Will Come After You, interpretó el personaje de Ali Smith. En 2018, dio vida al personaje del piloto Capitán Onur en la película Can Feda. También en 2018, participó en la serie Los que no pueden vivir. Bursin llegó a las pantallas en 2019 con el magnífico dúo de la serie. Interpretó el personaje de Mustafa Kerim Khan en la serie. En 2020, protagonizó una miniserie de nueva generación llamada exactamente lo mismo con Neil Perry Sainkaya, que dirigió Enos Manqueía, producida por Games Media. Dio vida al personaje de Oflaz en la película Magenta, que se rodó en los primeros meses de 2020 y aún no se ha estrenado. Actualmente, Bursin se está preparando para volver a las pantallas con la serie Yuna A con My Door. Bursin fue seleccionado como el mejor actor de la serie Waiting for the Sun en los premios Media Meeting de la Universidad de Yen 2014. The Nagen Wissies Awards 2014 Mejor Actor, Mejor Actor Prometedor en los premios Golden Lens 2014, Premios al Mejor Actor en los Medios Crystal Fare 2014, Premios Universitarios Edge 2014, Mejor Actor, News 5, 2014. En los premios Estrellas del año 2014, recibió los premios de actor de cine masculino más aclamados por la película Whisper If You Far Get, el mejor actor de series juveniles en los premios Estrellas del año. Fue galardonada con el premio GQ Turkey Rising Star of the Year en la noche GQ celebrada en 2014. Luego, en 2015, recibió los premios a los actores más exitosos en los premios Itus Access con la película If You Far Get To Whisper Again, y los premios a los mejores actores de películas y series de televisión de 2014 con la serie titulada Amater of Honor en los premios GSU en 2015. Finalmente, en 2017, fue galardonado con el premio al Mejor Actor en los Premios Internacionales de Drama de Seúl por su actuación en la serie This City Will Come After You. Gracias por ver el video.